El ex gobernador de la región de Ancash, Henry Borja, fue capturado por la policía tras ser declarado reo con Tomás. La ex autoridad no se presentó ante el juzgado por el cargo del nombramiento ilegal y también por la apropiación pues ilegal del mismo. El ex gobernador Henry Borja fue capturado por la policía tras ser declarado reo con Tomás el 1 de diciembre, ya que no se presentó ante el juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ancash para continuar con la audiencia sobre el proceso que se le sigue por el delito de nombramiento ilegal y aceptación ilegal del cargo. Tras no haber concurrido y justificado su ausencia en el juicio oral, el juez lo declaró reo con Tomás y ordenó la captura nacional del ex gobernador regional, siendo intervenido por efectivos de la policía judicial y trasladado a la carceleta de la Corte Superior de Justicia. Se ha gestionado la captura del señor Henry Augusto Borja Cruzado, es gobernador regional de Ancash, solicitado por el primero juzgado penal unipersonal de Huaraz como reo con Tomás por el delito de nombramiento o aceptación ilegal del cargo público. Los mismos que fueron detenidos por la avenida Maricalo Zuriada, distrito de Huaraz. ¿En qué circunstancias se desarrolló ese procedimiento? Ellos han estado, al parecer, han estado coordinando con su abogado para poder presentarse, porque son reo con Tomás. En eso los efectivos de la policía judicial los han ubicado, lo identificaron y lo detuvieron. ¿Y dónde están ahorita ellos? Están en la policía judicial, en la carceleta por la policía judicial. Este es solo uno de los procesos que afronta judicialmente el exgobernador Henry Borja, ya que existen otros por favorecimiento en obras y proyectos, así como licitaciones con expedientes técnicos mal elaborados y que actualmente son obras que están paralizadas en diferentes provincias de la región. Al cierre del informe podemos indicar que luego de llevarse a cabo la audiencia virtual, el exgobernador recuperó su libertad y la audiencia se reprogramó para este 22 de diciembre en horas de la mañana. Comenzamos con Huerta Cruzado, muy buenas tardes, indíquenos quién es, por su nombre completo de ley. Buenas tardes, el pueblo de la tarde, el ministerio público, el señor ingeniero Ferri Augusto Huerta Cruzado.